Por segunda ocasión, Ciudad Guzmán es sede de la carrera estatal FEUD de 5 y 10 kilómetros, la carrera más grande del sur de Jalisco. El presidente municipal de Zapotlán el Grande, Alberto Esquer Gutiérrez, se sumó junto con su familia recorriendo 10 kilómetros para fomentar la cultura del deporte y la actividad física. Al finalizar el evento, todos los corredores recibieron su medalla de participación. Por la grandeza de su gente, Zapotlán es grande.